Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Picante. Aquí estamos viendo a Tomás Boy. Tomás Boy, que hermoso escándalo el día de ayer en el partido frente a los higres. Y dijo, soy el número uno, soy el número uno. Y Guillermo le dijo, no, te veo afuera, te veo afuera. Así se trataron los dos, ¿eh? Allá te veo. Venga, vamos. Un partido de suspensión para Tomás Boy. Un partido de suspensión para Tomás Boy, sin hacer mención de los insultos, nada, en contra de algún jugador rival o del cuerpo arbitral. Un partido de suspensión por dos amarillas. Saludos, Rafa. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás? Roberto. José Ramón, buenas noches a todos. ¿Qué tal, San Luis? Muy bien, muy padre. ¿Qué pasó, José Ramón? Pensé que estaba... No, es Héctor Huerta, está Héctor Huerta con nosotros. Soy yo, sí. Mauricio y Mike, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, buenas noches. Saludos. Saludos, Héctor. Que no coinciden. ¿Qué? Que no coincides. ¿Cómo no? No, no, no. Ah, con José Ramón, muy poco. No, muy poco. Sí, nos toqué trabajar conmigo. No, sí, al contrario, ¿cómo no? Contigo, sí. Él trabaja nada más con su compadre. Yo pido, a grito, estar contigo. ¿Ah, sí? Siempre se puede, pues, pero sí. Porque no quieres, puedes estar. Vamos a ver a Guiñac, a Guiñac y a Tomás. ¿Qué dijeron? Lo mejor fue el triunfo de Chivas, pero bueno. Guiñac remete contra Boi y lo saca vestido cuando jugaba, era presentado para el Monterrey como técnico. Yo no soy tigre, soy Tomás, voy y soy rayado, decía. De abajo le pone Guiñac. Yo sí soy tigre y mi objetivo es intentar ser buen ejemplo, buena noche, raza. Y después le puso, hay cosas más importantes que meter goles. Está claro que teníamos distintos valores. Le puso Guiñac. Tomás. Y en otra de sus redes sociales, por Economist, la misma foto de Tomás Boy, cuando fue presentado por Lanquenao, yo me acuerdo, por Lanquenao en el Monterrey. Claro, muy bien. Que suponemos que sí dijo eso, ¿verdad? Sí, claro. Del estilo de Tomás, yo no soy tigre, soy Tomás Boy y soy rayado. Bueno, se puso la playera del Monterrey como técnico en su momento. Duró poco tiempo. Y pues la Liga Francesa dijo, el número uno, Apoyo desde Francia, cuenta oficial de la Liga en Twitter, Guiñac. El número uno es guiñac. Qué escándalo, qué bárbaro. Hasta Francia llegó el escándalo. Y Tomás Boy decía, yo soy el número uno. El número uno. Yo no sé si del Guadalajara, de los tigres, o del fútbol mexicano, o del fútbol mundial. No decía primer triunfo con Chivas. Ah, a lo mejor dijo primer triunfo con Chivas. No, ya era el segundo. Y ya le ganó a León. León. No, bueno, pero en este torneo, en esta campaña, entre amistosos. Que no pudo haber sido más oportuno. Claro, no, le hubiera. No, además jugó bien Chivas, jugó muy bien. Un triunfo de oro este. Ahora, ambos sabemos, Guiñac se ha expresado bien de Tomás, ahora no sabemos qué piense. Y Tomás de Guiñac le reconoce su categoría como grandioso futbolista. Un día platicando contigo. Lo que ha ganado con los tigres. Ambos lo reconocen. Lo de ayer fue calentura y el error garrafal de Tomás Boy, por supuesto. Sí. Y Guiñac sabemos que reclama mucho. Se enganchó. Tomás, yo creo que se enganchó. Pero también. Pero se enganchó con quién. David Faiteson, ¿cómo estás? Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, buenas noches. Saludos. A la mesa. Lo peor de todo es que este desafarrancho entre Boy y André Pierre Guiñac tapó lo más importante. Hoy tendríamos que estar comenzando el programa diciendo que el Guadalajara finalmente mostró una esencia competitiva ante el campeón del torneo, que ha mejorado, que en una semana le empató a cero al Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que luego le metió siete al Real Madrid, ante ese equipo Chivas competido. Tienes que recordarlo, todos los programas, Faiteson, todos los programas recuerdan lo mismo. Y ayer, bueno, es que eso sustenta más al resultado de Chivas en la International Champions Cup, el empat a cero con el Atlético de Madrid, lo revalida la victoria de Atlético sobre el Real Madrid, claro. Son partidos amistosos, Faitesoné, amistosos de preparación. No, pero más allá de los resultados, sí, claro, las Chivas ante Atlético de Madrid jugaron como tenían ocho partidos de no hacerlo, o sea, sí empezaron a hacer cosas que ya no estaban haciendo, sí se vio una mejoría. Ahí recupera confianza el equipo del Guadalajara. Y sobre todo, confirma también lo que requería este equipo para también sumar en la liga, ¿no? Lo mencionábamos ayer, la línea de cinco, el jugar con el Pocho Ponce como lateral por izquierda, que fuera su primera opción y no su tercera, como decía Tomás Boy en un inicio, y darle también la oportunidad de ser titular a Oribe Peralta. Sí, yo, en realidad el partido del Atlético en su momento lo comentamos, sin haber generado mucha situación de peligro, pero fue un equipo muy competitivo en el desarrollo del partido. Ahora, y un empate que te fortalece. Primer partido de pretemporada del Atlético de Madrid. Primer partido. Sí, sí, sí. Segundo le va a ganar. José Ramón. Segundo, bueno. Mira, la realidad es que esos dos equipos. El segundo le metió siete al Real Madrid. Otra vez, dale, coño, Faiteson, párale ya. Bueno, ¿por qué quieres que haga? No, pero la... Tienen que enfrentar diez veces y la lógica, la lógica sería que ganara siete el Atlético de Madrid. La Fiorentina y el Benfica tampoco llegan en su mejor momento, están iniciando sus procesos y hicieron ver muy mal a Chivas, ambos. Muy mal. Atlético de Madrid, siendo más equipo que el italiano y el portugués, demostró Chivas que sí. Se quedó con uno menos el Atlético de Madrid. Que ya por lo menos se ve un impacto de la dirección técnica, o sea, ya se ve que Tomás está consiguiendo cosas. Hasta Santos Laguna no se veía todavía por dónde. No, no se veía. Bueno, ahora, ¿quién es el mejor de la historia? ¿Guignac o Tomás Hoy? No. ¿En Tigres? No, yo creo que si se refieren solo a Tigres, lo que ha hecho Guignac en cuatro años es impresionante. Bueno. Tomás, ¿no te...? A mí Tomás se me hizo siempre un gran jugador, pero creo que mucho menos de lo que él dice que era él. Era muy fino, muy técnico. Un ídolo. En poco tiempo Guignac ha hecho... Era un gran jugador. Un ídolo. Sí, claro. Bueno. Y su mejor momento... Fugó cuatrocientos treinta y un partidos, que son muchísimos partidos de fútbol. Catorce temporadas en Tigres. ¿Cuánto estuvo en Potosino? Una temporada... Sí, de Atlético Español pasó a Potosino. Y ahí empezó a jugar realmente con diez. Atlético Español. Atlético Español. Sí. Y ya más como mediocampista. En Atlético jugaba de extremo derecho. En Atlético Español jugaba de extremo derecho. Sí. Pero él empezó como en el setenta y dos, ¿no, Robert? Como en setenta y dos. Por ahí, setenta y uno, setenta y dos. Sí, por ahí. Sí. Y era el tiempo de Reynoso, y yo con todo respeto de Tomás, pero Reynoso a mí se me hacía mucho. Bueno, era un novato, Tomás. Era un novato. Pero es que Tomás crece en los ochenta. Tomás crece mucho en los ochenta. Tomás te le preguntas qué calidad de jugador era y él dice que era de los mejores del mundo, pues. No, no, no. No se me hace que sea tanto. No exagera. No, pero sí contemporáneo de Reynoso. O sea, jugaron casi como rivales las respectivas. De lo que fue o de lo que es la historia de uno y otro en Tigres, lo acabamos de ver en los números, en menos de la mitad de partidos. André Pierre Guignac. Bueno, Guignac es centro delantero. Mejores números. También a Guignac le ha ayudado, ¿no? Lo colectivo. No, no, no. Es centro delantero. Es centro delantero. Si tú comparas el Tigres de aquella época. Además. El Tigres de aquella época de Tomás Boy con el Tigres actual, no hay comparación. Bueno, yo creo que los únicos dos jugadores que han sido unos súper goleadores, sin ser centros delanteros, Pelé y Messi. Pelé era interior izquierdo. Y Tomás era todavía menos ofensivo que a Cristiano Ronaldo. Va más atrás. Cristiano Ronaldo, que juega más por las bandas. Y Maradona también. Bueno, pero si a Cristiano Ronaldo sí lo ves como un centro delantero, no lo ves como un extremo. No, no, pero él siempre arranca por una banda. Bueno, sí, porque se acuerda. Pero él es más centro del área. A ver, no podemos compararlos como goleadores porque realmente la posición de Tomás era otra. Era un volante con mucho gol. Él habla, él, que ser el número uno, el más importante. No, como goleadores no hay comparación. Él se refería a eso, al ser más importante de Tigres. Ahora, ¿cuántos títulos ha ganado Guiñac con los Tigres y cuántos ha ganado Tomás en su tiempo con los Tigres? Compara los equipos. Pero ya tiene que verlo con el Tigre, Roberto. Pero además hay varios jugadores de los actuales. El Tigre es aquel entonces y el Tigre es actual. Sí, pero hay varios jugadores de los actuales Tigres que tienen más títulos que Tomás. Y se jugaba a temporada larga también, Héctor. Sin embargo, no se nos ocurre compararlos como futbolistas. No, no, no. A veces es difícil mezclar logros individuales con colectivos y capacidad de cada uno de los jugadores. En este caso, más difícil porque comparas épocas tan distantes y jugadores tan distintos también, con características muy diferentes. Totalmente. Esos ambos. Totalmente. Pero yo sí creo que por el poco tiempo que tiene Guiñac y lo que ha logrado y hecho que logren los demás, sí está ya por encima de Tomás. O sea, hasta hace un año yo decía Tomás Boy es claramente la máxima figura en la historia de Tigres. Creo que en este momento Guiñac ya puede decir que lo rebasó. Pero por ejemplo, en algún momento Walter Gaitán, en algún momento Lucas Lobo. Sí, pero no a ese nivel. Pero ninguno le llegó a Tomás. Ninguno. Ahora, Tomás tiene una desventaja también muy importante. Sí. Tiene una desventaja muy importante Tomás y lo estamos viendo. Hoy vivimos la época de las redes sociales, vivimos la época de los chicos jóvenes que no tienen, no sienten la necesidad de voltear hacia atrás. Lo que ellos ven es lo mejor que existe y lo que existió antes, aunque como era en blanco y negro o como no hay demasiado para verse en la tecnología que ellos están acostumbrados a vivir, no lo consideran. Pero sí habrá que decirles que Tomás Boy fue un futbolista fuera de serie, que fue un jugador dotado de unas condiciones técnicas individuales maravillosas. Sí habrá que informarles eso, porque lo más sencillo es decir, no, yo vi jugar a Guiñac y el mejor es Guiñac. Bueno, ya desviaste otra vez el tema, lo más importante es la victoria del Guadalajara, que no hemos hablado de eso. Guadalajara detuvo a Tigres, el seco le ganó 2 a 0. Hay que tomar también dos cosas que para balancear, ¿no? Una, 73 minutos jugó Tigres con un hombre menos. Es mucho tiempo en esta época, es mucha ventaja dar 73 minutos al equipo contrario con uno menos. Y la segunda, el segundo penalti, yo digo, el penalti del final. Bueno, ya estaba ganado el partido. No lo tomaría en el balance final. No, no era penal. Pero bueno, hubieras terminado 1-0. Ya estaba. El partido terminó 2-0. Estamos engañando. Pero terminó 1-0. Ahora Chivas. Y la expulsión la provocó Chivas. También se sienta una persona cuyo nombre también es con H. Sí. Sí. Bueno, se tenían que presentar circunstancias así. Muy importantes, sí. Muy importantes. Para que consiguiera la victoria. Bueno, ya esto. Porque a todos nos preguntan quién era favorito. Esto de Salcedo. Por supuesto, Tigres. Dos pantilos. Salcedo es increíble. O sea, no se queda con 10 Tigres nada más porque sí, es un error carrafal. Y durante muchos lapsos, incluso 11 contra 11, las Chivas habían sido mejores. Sí. Tiene un gran mérito porque hablamos de planteles muy distintos, ¿no? Si en el Guadalajara tiene que atenerse a eso, ¿no? A sus argumentos colectivos. Lo increíble, lo increíble de Roberto es que no lo haya visto. No lo había tenido que recurrir al VAR, que el VAR le ha dicho falta clarísima expulsión roja. Y tendrá que hablar Ricardo Ferretti con Carlos Ocedo porque no le ha costado mucho trabajo. A raíz de su regreso al fútbol mexicano, a Carlos le ha costado trabajo con Tigres y con la selección mexicana. No ha sido lo que pretendían que fuera. Bueno, lo más importante, pues, el triunfo de las Chivas que para la línea que venía descendiente de Guadalajara. Ahora, José Ramón, también quedó claro que el Guadalajara, nos quedó claro que el Guadalajara a lo mejor no tiene la misma calidad en cuanto a futbolistas que tienen otros. El ejemplo de Tigres, de la América, de Cruz Azul, de León. Pero cuando te falta calidad y además de ser una lección de fútbol y una lección de vida, pues sacas otro tipo de argumentos. Ayer, por ejemplo, vi a un Chivas realmente conectado en lo que tenía que hacer corriendo, concentrado, yendo por todos los balones, entendiendo lo que significa la camiseta del Guadalajara. Este chico briseño que llegó del fútbol de Portugal, que hace poco tuve oportunidad de ver una entrevista que le hace muy interesante a Mauricio Imai, donde habla muy bien. Es un chico que se expresa muy bien, un futbolista pensante. Envió una carta, mete el gol, que al final le da el triunfo a Chivas. Además, creo que el Guadalajara con eso puede competir. No sé para qué le alcance. Igual no le alcanza para ser campeón, pero puede competir para aproximarse a la clasificación a una línea. Bueno, puede competir para meterse a la línea. Algo que nadie en esta mesa pensaba. José Ramón, como compitió con Almeida. Los mismos equipos que acaba de mencionar, David, esos eran superiores. Tenía más calidad, ¿no? Espérame, eran superiores en plantel a Chivas. Pero tenía más calidad Guadalajara. Bueno, estaba muy conectado con el estilo de Almeida. Equipo rápido, ágil. Tenía más profundidad. Ese Guadalajara le devuelves a Pizarro, le devuelves a otro jugador de los que vendió. Creo que nos estamos adelantando, porque estamos pensando en el Guadalajara para la liguilla. Primero las Chivas tienen que alejarse de la zona del descenso. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Y después, entonces, sí que empiecen. Pero las dos cosas las pueden salir de tiempo, Mauricio. La victoria de ayer dolió mucho al americanismo. Les dolió, yo les veía la cara ayer. Yo estaba rodeado de americanistas ayer en el fútbol picante. Y les veía la cara. Los vi sentados en un sillón diciendo, gol, tira, tira, mételo. Y no entraba la pelota, y no entraba el empate. ¿A quiénes te refieres? A ti, uno de ellos. ¿A mí? Sí. Pero, por favor. El otro estaba sentado ahí. Estás totalmente. Y Rafa Puente estaba sentado acá. Dices que yo estaba... Todos, todos. Huerta es atlista, Huerta es atlista, José Ramón. Por Chivas, créeme. Huerta no, Huerta no. Jugué en el América. Pero para mí es importantísimo que Chivas ande bien. Claro. Y qué bueno, por Tomás. Por Tomás, y tenéis un ser gran amigo de Tomás. También por Tomás me dio gusto. No, porque es buen técnico. Claro, está trabajando. Necesita ganar algo, ¿no? Oye, es buena persona, Tomás. Aquí fue muy buena persona. Ahora, no se sabe qué va a pasar más adelante, ¿cierto? Pero jugando así, puedes competirle a cualquiera. O sea, hasta Santos Laguna no veías herramienta futbolística. No, no. Dices, ¿cómo va a salir este equipo del Franco de Clive en el que entró? Ya ante Atlético de Madrid, notas eso. Quizá Tomás les dijo, es un equipo de otro tamaño, con jugadores de otro nivel. Tenemos que remitirnos a esto, juntarnos, correr más, mayor ritmo, cerrar los espacios al defender, tratar de ampliarlos al atacar. Sí se vio una mejoría sustancial que se confirma ante los Tigres. Este equipo, a este equipo le urge personalidad en la cancha. La mostró en algunos lapsos ante Atlético de Madrid y la mostró ayer. No sé si lo de Tomás, el exabrupto... Yo creo que estuvo preparado por Tomás, ¿eh? Sí, tenga que ver con eso. Preparado por Tomás. O sea, me voy a pelear por cualquier cosa para hacer que ustedes también se peleen, porque ha sido el estilo de Tomás como técnico, ¿no? Tenía encima Tigres, tenía encima Tigres, se olía el empate, y él paró. Sí, él necesitaba un poquito de adrenalina para los jugadores. Mal encausado. Claro. Así es Tomás. Así es Tomás. Pero es reprobable. Mal hecho. Mal hecho. Mal hecho. No puedes faltar al respeto a un jugador. Claro, claro. ¿Sabes qué hacía? Sí, sí, sí. Tiraba balones. Tiraba balones. Sí, sí, sí. Bueno. Pero Tomás, fíjate que Tomás... No, mira, José Ramón. ...que deportivo. José Ramón. Sí, sí, pero... Respetando la figura de Don Nacho. Pero... Hay que revertir una... No, ¿te acuerdas que le pegó al... Al... En Costa Rica? Que era uno que dirigía a la porra, ¿o no sé? Don Nacho le pegó. Sí, se suspendió el partido. No, fue después de la media. Sonido de Amor. Sonido de Amor. Sonido de Amor. Gracias.